y maníacos muy buenos días hoy les traigo un caso técnico muy interesante de un esmeril angular de 7 pulgadas en este caso es de la marca hitachi que llegó a nuestro taller y llegó en muy mal estado aquí tenemos un ejemplo perfecto de cómo un problema en la parte de enfriamiento del colector puede ocasionar graves daños aquí en este paso les voy a enseñar a probar este inducido con un growler este es un growler que funciona para probar los inducidos cuando están imantados cuando están quemados ok vamos a encender el growler y con una hoja de segueta como ésta si el hierro a casa y manta quiere decir que el inducido está quemado aquí no está imantado pero aquí ya se imanta la hoja ya se imanta el inducido eso quiere decir esto quiere decir que el inducido está quemado tecni maníacos ahora observen ustedes como los carbones se desgastaron ok miren acá como se ven de lado se ven como como que entraron y se encuchillaron en el inducido miren ustedes como quedaron estas escobillas con su inclinación esta es la escobilla original de esta herramienta si ella entra perfectamente aquí en la carbonera ok miren aquí entra perfecto resulta y acontece que el inducido todos los inducidos contienen estas delgas pero estas delgas tienen una medida específica la cual va de la mano con las escobillas si ustedes colocan las escobillas en esta posición en el colector del inducido verdad van a notar que la escobilla hace contacto una delga con otra delga es decir el carbón hace contacto con dos delgas como pueden observar acá dos delgas con el carbón en cambio anteriormente estaba haciendo contacto con tres delgas porque el carbón se estaba ladeando se estaba yendo de lado ahí lo tienen con tres o cuatro delgas y esto sucede señores porque no le están haciendo el mantenimiento preventivo a las herramientas a tiempo y le están dando uso hasta más no poder entonces señores usen escobillas preferiblemente que tengan auto stop o pin de seguridad otra opción es hacer el mantenimiento preventivo a tiempo la herramienta se quemó principalmente porque el carbón o la escobilla estaba haciendo contacto con tres delgas en vez de dos ok eso hizo que la bobina del inducido recalentara y se fuera corto ok lo otro es que el succionador no lo tiene miren el succionador como se encuentra aquí internamente mire este succionador como está esto no es así señores esto no es así esto no es lo correcto mire señores esto es un succionador para un esmeril de 7 pulgadas él entra de esta manera ok cuál es la función de este succionador que él cuando el inducido está trabajando está girando el ventilador genera una succión y ella va a enfriar el inducido de adentro hacia afuera ok esa es la función de este succionador sin este succionador el inducido de igual manera va a girar verdad y va a soplar pero no va a mantener el inducido frío para eso es esto por eso es muy importante tener esto en buen estado señores no le eliminen esto las herramientas eléctricas porque lo que hacemos es recalentar el inducido sin este succionador si en esta tapa succionadora es decir así como está esta desgastada y partida es como intentar apagar una vela con la boca abierta sería casi imposible así que señores vamos a necesitar una tapa succionadora como esta para que enfríe el inducido junto al ventilador y ya para entrar en resumen las escobillas fueron las que quemaron el inducido inicialmente y a eso súmale que no tenía la tapa succionadora está averiada está rota así que mi gente dale like comenten compartan suscríbanse miren que esto es completamente gratuito esto es Tecnicos Camperos